Y ahí es donde vamos a pegar ya estos rollitos en una forma de gusanito. Ahora, para esto, antes de pegar, tenemos que ubicar las piezas para verificar y estar seguros de dónde van a ir pegadas, ¿no? Y que no nos falte o nos sobre algún rollito por ahí. Y aquí, entonces, de las 10 que tenemos, vamos a dejar 2 aparte, pero esas 2 tienen que ser de un mismo color. Entonces, elegiremos, ¿no? En mi caso, yo voy a elegir el... A ver, voy a hacer una excepción aquí, voy a sacar la rosadita y voy a colocar la moradita, ¿ya? Estas 2 rosaditas las voy a separar y voy a utilizar solamente estas de aquí. Y miren, ve, ahí justamente sí alcanzaría en el centro nuestro gusanito, pero esto no va a quedar así en el aire, porque la idea es que el gusanito esté encima de la base de donde está el gras. Entonces, solamente lo había colocado para verificar y medir dónde van a ir exactamente las piezas. Entonces, con el lápiz marcaremos más o menos dónde va a ser el recorrido, ¿ya? Así. Algo así, ¿no? Miren, ve, lo voy a acercar. ¿No? Entonces, por ahí, por esa misma línea que ven, por ahí va a ir el pegado de las piezas del gusanito. Entonces, empezaremos. Separando las 2 rosadas. Aquí hay que intercalar los colores. No hay exactamente un orden específico, cada uno lo pega de acuerdo a cómo quiere, a su estilo, a sus gustos. Entonces, aquí, empezaré por acá con el anaranjadito. Colocaré goma en la base. ¿Ya? Y lo pegaré aquí. Presionando. Ahí. Luego iré con la moradita. Y voy a colocar un poquito al costado. Porque tiene que pegarse también con la pieza de anaranjad. Aquí me puedo... Ustedes pueden utilizar un pincel. No, yo lo trabajo con mi dado nada más, ya que tengo un trapito por acá aparte, en donde me puedo limpiar. Un trapo húmedo. Entonces, luego de aplicar goma, voy a pegarlo, justamente también ubicando la pieza por la parte externa, donde apliqué goma para que se pueda también pegar con la pieza anaranjada. ¿No? Ahí tengo ya. Entonces, las 2 puntas. ¿Ven? Ahí está. Seguiré ahora con otra. Esta de aquí. Esta mostaza. Y así voy a tener que ir pegando hasta llegar al final de la cabecita. No nos olvidemos de colocar goma al exterior, porque ahí es donde se va a pegar con la pieza anterior, con el rollito anterior. Ahí está. Y seguiré pegando. Miren cómo va quedando. Muy bonito. Un gusanito pasando por el brazo. Miren cómo va quedando. Y finalmente llegaremos a la cabeza del gusanito. Ahí está. Ahí está el gusanito. Ahora vamos a hacer las antenitas del gusanito. Para eso es que hemos separado estas dos piecitas del mismo color. Entonces lo que haremos es esto. Cogeremos esta pieza de aquí y lo aplanaremos doblandola de esta manera. Así, tiene que quedar así. Pareciera que fuera un ojo, ¿cierto? El otro igual. Y una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a doblar un poco de esta manera. Algo curva en la parte de arriba de una punta. Algo curva. Miren, ve. Así. Ya que van a ser las antenitas. Y el otro igualito. También. La punta. Una punta. Semicurva. Ahí está. Y vamos a colocar goma. En esta parte. También en la parte de acá de abajo. Para que se pegue también con la pieza roja que es la cabecita. Entonces. Ahí lo vamos a pegar. Ahí está. Miren, ve. Ya tenemos la primera antenita pegada. Ahora vamos por la segunda. Vamos a pegar. Ahí. Presionamos un poquito con nuestros deditos para que se adhiera bien al soporte de cartulina. Miren, ve. Así estaría quedando. ¿Cómo se bebe? Se ve muy bien, ¿verdad? Un gusenito pasando por el gras. Ahora. Le podemos decorar con más cositas en casa. Si ustedes tienen escarcha. Tienen otras. No sé. Por ahí figuras. Para ponerlas en el fondo. Lo pueden hacer. Ya eso es cosa de fluir su creatividad de cada uno de ustedes. O en el caso mío. Yo voy a colocar objetos con plumones de colores. Entonces yo acá tengo mis plumones. Y empezaré a decorar el fondo de mi filigrana con papel del personaje del gusanito. Entonces. Y empezaré yo por acá. A colocar, por ejemplo. Quiero poner unas montañas. Por ahí unas montañas. Que están a lo lejos del gusanito. ¿No? Y por ahí. Así. Por ahí le puedo agregar el sol. O algunas aves. ¿No? Y diferentes cositas. Mientras yo voy haciendo eso. Luego les muestro mi trabajo final. Terminado ya con el fondo. Mientras ustedes también vayan avanzando. Y dejan fluir su creatividad. Y así es como me ha quedado. Mi trabajo con filigrana. Con papel. De un gusanito. Ahí está. Les muestro por la cámara. Ahí se ven los detalles. Y espero pues que les haya gustado. Y así. Terminamos este trabajito. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta otra oportunidad. Bye bye. Bye bye. and